Mi horizonte se aleja cuando salgo a navegar Si me largo a naufragar, la marea me lleva Sigo buscando la manera de no sentirme en soledad Pero esta extraña libertad que me rodea de personas Me aprieta, me ahorca y no me deja respirar Voy a cantar para vivir, a vivir para cantar Va a gritar los silencios que viste en mi verdad Cada verso de estudiar, los pelos del dolor La locura que me calma del frío y del calor Las cenizas de un viejo amor Los retazos de alguna traición Los remiendos de este corazón Y algún tropezón sin caída Le dieron vida al ser que soy Le dieron hoy a cada día Algunas promesas cumplidas Pusieron conciencia a mi amor Soy hijo de la luz y de la sombra Voy a cantar para vivir, a vivir para cantar A gritar los silencios que viste en mi verdad En cada verso de estudiar, los pelos del dolor En cada verso de estudiar, los pelos del dolor La locura que me calma del frío y del calor Del frío y del calor Voy a cantar para vivir, a vivir para cantar A gritar los silencios que viste en mi verdad En cada verso de estudiar, los pelos del dolor La locura que me calma del frío y del calor Del frío y del calor